No puedo empujarlo, ok, que tal si lo abrimos, tiene el freno de mano Uh, que es eso Espera No Arriba Abajo Derecha ¿Puedo empujarlo? Ahí va Oh, Paige, te cargo Oh What? Ok, ok Este tipo ¿Qué tal? ¿Qué tal si usamos esto? ¿Qué? ¿Qué pedo? No se fue ruido, bitch Ok, ¿ahora qué hacemos? Tengo que ir con aquel tipo entonces No Uh No ¿Qué tal si regresamos? Y Ahorita vamos para allá Y me ha hecho ese tipo Vamos para allá Okidoki Okidoki Bitch, te cargo Oh, what the f... Bitch, muere Bitch Ok, ya matamos a casi todos Falta el gordito Uh, hacha, bitch Es tiempo para el hacha Ah, no me dejas Ah, no Ah, no Tiempo para el hacha Tiempo para el hacha Tiempo para el hacha Oh, juju Ya subo, ¿qué es? Ya fregué Give me that shit That should help Vamos, sube Why don't you guys like Bala Just in case this goes to hell Ok, we'll be right behind you Vamos a probar como funciona esta hecha Ja, 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 ja No hay gente Con la gente Ahí voy Ahí voy Ahhhh 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 Bitch ¿También? ¿Quieres un poquito? Un poquito, un poquito Bitch Ahhhh Yora Hello in there We're here to help Please just go away Let's go guys In a minute If you open up We can take you somewhere safer We've got a group in town No, no, no No, no I mean It's easier It's easier It's easier It's easier It's easier To go away We need to get you help It's too late For that Guys She's been bitten What? I told you I said go away I'm bitten But you wouldn't just leave Let's calm down You could be fine I won't be fine My boyfriend was bitten You get sick And you die And you come back And you kill anything You can find You have a boyfriend? Glenn I don't want that I don't want that It's easier It's easier Please Just leave me Please go Come with us We'll find you some help No, 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 no So? Can I Borrow it? What do you mean borrow? Give it to me I can just You know End this And then There's no problem Whoa, whoa, whoa Please I don't want to be one of them They're 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 Satanic We can't let you do that to yourself Then do it for me We need to get going Oh man This is crazy This is crazy Please Step back It's just Two seconds Just one bullet And I can be with my family And it'll help me fine Yes Back up Please Oh boy Oh boy Oh boy Oh shit Oh shit She's going to be filled with zombies If that girl takes her Whoa Take it easy We just want to help You can't You can't Oh Just relax now You need to think this through We'll find you a doctor It'll be okay Let's all just No, no, no Oh shit Oh shit No, 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 no Corran, gordos Porque... Ahí vienen los zombies Oh, no, no, no Ok, primero vomito Vamos de aquí Ahora sí, vámonos Ya Nos podemos ir Se va a llenar de zombis esta madre ¡Holy shit! ¿La prendió? ¿Cómo prendió ese carro tan rápido? ¿Cómo llegan? ¿What? No, 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 no. No, no, no. La siguiente orden de negocio es de tomar las cárceles de la farmacia. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Quieres ir a mirar el centro del exterior? Ok. Ok. Bitch, dame ese ladrillo. ¿Qué? What? Ah, ok. No. No. Sin ruido. Ahora para distraer esas cosas. Cuidado. ¿Qué? No, ábrelo. Shh, calma con amor. Dame ese ladrillo. Podrías haber sacado la mano de la jaula. Pero como lo tirabas para allá, ¿verdad? No. 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 Me pegué el dedo. Vamos a pasear. Shit. Ah, mi dedo. Ah. Keep an eye out, will ya? Oh, man. E. Oh, bah... hay McBelhart. Oh, bah... Hey, bud.